FUTURO DEL POP ESPAÑOL 1, 2, 3, 4 ¿Tú crees que gente que se mueve a ese nivel de las altas esferas va a querer venir al puerto? Cada minuto cuenta. Vamos. Vale, tú mandas. Venga ya, ¿es una broma? Necesito comprobar una matita. Que sepan o que hayan oído lo que sospechan. Me está cagando, hijo de pucho. Yo te estoy cagando. ¿A quién te contactó? No tienen nada. O por lo menos no tienen lo que dicen tener. ¿Qué cojones quieres salir de aquí con algo que valga la pena? Ripa, bienvenidos. Vuestra llegada es lo más emocionante que hemos visto algunos. Hola, cuatro. ¿Cómo saben quiénes somos? Nuestra tecnología es más avanzada que la que conocéis. Se han criado observandos. Todo muy normal. ¡Ay, ha regresado! ¿Quién? El maestro del dolor. La bestia de la venganza. ¿El hacedor de viudas? Vale, en su día trabajé con Oakway. ¡Ah, el maestro Oakway! ¡Silencio! ¡Tú debes salvar!